El paro subió en octubre. Segovia registró el mayor incremento de la comunidad, un 4,5%. Son 211 personas más que buscan un puesto de trabajo a través de las oficinas de empleo. Solo la construcción se libró de la subida. Sin embargo, los datos son positivos en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social. Nuestra provincia ha registrado también el mayor incremento de Castilla y León, un 2,2. 1.475 afiliados más, hasta un total cercano a los 70.000. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy también hablaremos en este tiempo de noticias del informe que ha presentado la Asociación de Empresas Alimentarias Vitartis. Y tras el pleno de ayer en el Ayuntamiento de Segovia, el PSOE ha valorado la aprobación por toda la oposición de una moción para seguir negociando sobre el Centro de Innovación NFP, una moción en la que el PP votó en contra. Pudo haberse abstenido y lo votó en contra. Es decir, Mazarías está en contra de revertir la situación con el Ministerio de Educación y Mazarías está en contra de ceder el espacio del CIDE al Ministerio de Educación. Las empresas alimentarias de Segovia representan el 8,5% de la producción en Castilla y León. Empresas que se sumarán a la estrategia de fortalecimiento que propone la Asociación Vitartis para seguir creciendo en los próximos años. Hoy el Ayuntamiento de la Capital ha presentado distintas iniciativas solidarias para recaudar fondos para seguir ayudando a Valencia y continúa la recogida de material y alimentos, hoy en la Universidad. Una iniciativa de los alumnos en colaboración con Segovia Solidaria. La demanda principal son productos de higiene íntima, personal y limpieza. Se puede colaborar hasta las 6 de la tarde en el Ágora del Campus María Zambrano. La ONCE se suma a la conmemoración del Tricentenario del Palacio de la Granja dedicándole su cupón del sorteo del día 7. Aparece en los 5 millones de cupones que se venden en toda España. En los minutos dedicados al deporte les hablamos de Davo, nombre destacado en la plantilla de la gimnástica segoviana que ya tiene en su haber 13 puntos. Tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas es el balance de los dos primeros meses de liga. La Sego se ha ganado el respeto de los rivales y Davo se mantiene como líder de la tabla de goleadores. La guardameta Elena González acudirá a la concentración de la selección española absoluta de Fútbol Sala del 10 al 13 de noviembre para preparar el encuentro ante Argentina. Su siguiente meta, jugar un Mundial Absoluto. El paro subió el pasado mes en Segovia un 4,5% en nuestra provincia. Es el mayor incremento de la comunidad donde el aumento medio está en el 2%. A finales de octubre eran 4.875 personas las inscritas en las oficinas de empleo, 211 más que en septiembre. El desempleo subió en todos los sectores salvo la construcción. Sin embargo, los datos de afiliación a la seguridad social son muy positivos. Ha subido un 2,2%, situando la cifra final de octubre en 69.425. Son 1.475 personas más, el mayor incremento en Castilla y León. En Segovia hay 13.965 autónomos. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es. El Ayuntamiento de Segovia ha presentado hoy varias de las iniciativas solidarias que quiere poner en marcha con el objetivo de alcanzar una recaudación de 50.000 euros que se destinará a paliar los efectos de la dana entre los damnificados de Valencia. Entre ellos, la marcha benéfica Segovia, un paso solidario. Una iniciativa en la que la recaudación irá precisamente destinada a ese fin. Desde el pasado jueves, el Ayuntamiento de Segovia mantiene una campaña de recaudación de fondos destinados a la recuperación de las zonas afectadas por la dana. Ahora se le suma a otro proyecto. La marcha benéfica con el lema Segovia da un paso solidario, con un recorrido que partirá desde la Zovejo, San Francisco, José Zorrilla, Carretera de San Rafael, Rotonda del Pastor, Gerardo Diego y finalizando en el barrio de Nueva Segovia, en la plaza Tirso de Molina. La jornada tendrá lugar el 17 de noviembre y comenzará a las 10 de la mañana. Las inscripciones ya se pueden hacer en la sede del Instituto Municipal de Deportes, donde también se pueden recoger los dorsales o de forma online a través de fundacióncajaruraldesegovia.es. La marcha no es la única actividad programada. En colaboración con la Asociación Cultural MacGregor Rock History Show, otro concierto benéfico. Este en un local cerrado, concretamente la discoteca ática Antiguo Sabat, el viernes 15 de noviembre, entre las 5 y las 11. El Departamento de Turismo pone en marcha una rifa cuyo premio serán seis viajes en globo, cada uno de ellos para dos personas, para los ganadores. Una serie de iniciativas solidarias que trabajan para poder prestar todo el apoyo y ayuda a los damnificados por las inundaciones. Y para recaudar fondos con los que apoyar y ayudar, la diócesis de Segovia ha abierto una cuenta. Se puede colaborar ingresando en la cuenta de CaixaBank o con aportaciones a través de las parroquias. Esta campaña se une a la de Cáritas, que ya ha recaudado 16.000 euros, de los que 5.000 corresponden a parte de lo recibido del Ayuntamiento por los actos de Isabel la Católica. También se puede colaborar económicamente con Cruz Roja en su web, por teléfono o por Bizum. Desde la Asociación de Hostelería, Otuse, lanzan otra campaña cuyos fondos se donarán al Banco de Alimentos para apoyar a las familias afectadas. Y el Partido Comunista ha organizado una recogida de materiales y alimentos en la sede de comisiones obreras, en la que todavía se puede colaborar esta tarde de 6 a 8. Y hoy han sido los alumnos de la Universidad de Valladolid los que se han sumado a la recogida solidaria. Con ellos ha estado Carlos Tamura. Hasta esta tarde estará activo este punto de donación, este punto de recogida de material para los damnificados de la Dana de Valencia. Una iniciativa que ha surgido por parte de los alumnos de este campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en colaboración con Segovia Solidaria. Nos dicen que en tan solo unas horas han recogido ya muchísimo material, sobre todo piden material de higiene personal, de higiene íntima y también material de limpieza. Una iniciativa que solamente se desarrolla durante el día de hoy, pero desde el que el grupo ya se está planteando realizar nuevas recogidas en próximas fechas. Hemos tenido afectados de Valencia que nos han hablado y en base a ello hemos intentado cubrir sus necesidades. De hecho hoy también está una valenciana que tiene a personas de su cercanía que han sido afectados y ha querido ayudar. Y pues nosotros encantados de que ellos nos digan que realmente es lo que necesitan. Ropa ya no traigan tanto porque nos están avisando de que ahora mismo en Cigua no la están cogiendo, hay demasiada, pero sí sobre todo el higiene personal y el higiene general. Lejía, guantes, mascarilla, todo lo que puede ser eso. También pañales para adultos, pañales para bebés. Todo este tipo de productos es lo que más necesitan. El PSOE de Segovia insiste en que desde el minuto uno de su mandato el alcalde José Mazarías tenía claro que no quería citar el centro de innovación en FP en el edificio CIDE, sino trasladar las dependencias municipales, su gabinete y su propio macro despacho, así lo denominan. Engañando a la ciudadanía, añaden e incumpliendo el programa electoral. Para el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, el último capítulo de esta nefasta gestión fue el plante a la secretaria general del ministerio. Además lamenta que José Mazarías no entienda la trascendencia de las empresas que están al lado del ministerio en este proyecto. Se va de cañas y de visita con un consejero a algo que era perfectamente prescindible para agenda de alcaldía. Lo importante que era ese día, estar donde se merecen los ciudadanos, que es atendiendo un tema de primer nivel, no acompañando un consejero que vendrá las veces que quiera y en esa cuestión era perfectamente prescindible o la figura de cualquier teniente de alcalde podía haberlo hecho sin ningún problema. ¿Se imaginan la palabra meta-segovia como publicidad en todo nuestro país? ¿En un centro de innovación en el que se pueden estar haciendo proyectos con profesores y con alumnos? ¿Se lo imaginan? Bueno, pues eso es lo que el señor Mazarías no ha entendido todavía después de año y medio. Para José Luis Aceves, el punto de prepotencia del que dice siempre hace gala el alcalde de Segovia, le llevó a hacer una rueda de prensa llena de medias verdades y medias mentiras la semana pasada que tuvo que leer porque no se las cree ni él mismo. Esto es lo que dice Aceves. Junto a la portavoz en el ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, preguntan directamente a Mazarías si va a cumplir el acuerdo del Pleno tras la aprobación de la moción conjunta de toda la oposición para ofrecer la integridad del edificio CIDE al Ministerio de Educación para este proyecto. Para el PSOE todos los argumentos dados por Mazarías sobre el CITAR son excusas. Clara Martín lamenta su actitud durante todos estos meses y en la última comparecencia del pasado jueves. No sé si es que tiene complejo de pequeño dictador porque es que él pretende que todo lo que dicte se le haga caso, sin ningún tipo de cuestionamiento. Nadie le puede rechistar absolutamente nada porque carga con toda su ira. La moción sobre el CITAR quería demostrar a Mazarías que se está equivocando. Un PSOE que aún siendo difícil, dice Martín, ha pactado con Vox. Es que por encima de los intereses partidistas ayer quedó claro que tiene que haber encima de la mesa proyectos de ciudad. Y el CIDE y el CITAR es un proyecto de ciudad. Alcalde y concejales del PP que no se sumaron a las propuestas. Pudo haberse abstenido y lo votó en contra. Es decir, Mazarías está en contra de revertir la situación con el Ministerio de Educación y Mazarías está en contra de ceder el espacio del CIDE al Ministerio de Educación. Martín también se pregunta de cara a los presupuestos que está dispuesta a asumir Noemí Otero de Ciudadanos. ¿Ciudadanos va a estar abierta en este caso a llegar a acuerdos si mantienen esa propuesta de trasladar allí parte de todos los servicios municipales? ¿Ahora qué va a pasar? Segovia, remarca el PSOE, está en el mismo punto de partida que hace 15 meses. Clara Martín espera que se asuman responsabilidades. El Campus María Zambrano ha acogido hoy el foro Conectados, en el que las empresas del sector tecnológico presentan su oferta ante los alumnos. En la inauguración, el consejero de Movilidad y Transformación Digital ha destacado la oportunidad que tiene Segovia de convertirse en nodo tecnológico. Estrechar lazos entre las empresas del sector tecnológico y los alumnos de los últimos cursos de la Escuela de Ingeniería Informática. Ese es el objetivo del foro Conectados. Presenta sus proyectos para que los alumnos puedan realizar ahí sus tareas, sus prácticas curriculares, pero siempre hay unos contratos posteriores de junior que siguen formándose. Estudiantes y egresados pueden conocer aquí los proyectos que se desarrollan en las empresas y las oportunidades laborales que se les pueden abrir a corto plazo en Segovia. Lo importante en Segovia es retener talento, ya no solo a nivel local, sino a nivel regional, porque es muy importante para el desarrollo de la ciudad, evidentemente. Poner lo mejor de la tecnología al servicio de las personas es, ha dicho el consejero de Movilidad, uno de los ejes de las políticas de la Junta, también como oportunidad para el territorio. Yo creo que Segovia puede llegar a reunir las posibilidades de ser uno de los puntos más importantes desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque en el ámbito académico tiene la Escuela de Ingeniería Informática, que ofrece talento, que ofrece personas formadas. En la inauguración del foro, Aníbal Bregón ha ofrecido una conferencia sobre aprendizaje avanzado para la mejora de la productividad en factorías inteligentes. Las empresas alimentarias en Segovia representan en el conjunto de Castilla y León el 7,5% del número total y del empleo, y el 8,5% de la producción. Datos, recuerdan desde Vitartis, muy significativos y muy buenos en competitividad. La Asociación de Industria Alimentaria de Castilla y León está presentando en todas las provincias los siete retos de futuro marcados en la estrategia para el fortalecimiento de este sector. Preocupación por el talento y por el reto del tamaño. La empresa alimentaria de Castilla y León goza de muy buena salud. Así lo confirma un exhaustivo informe y radiografía del sector elaborado por la Fundación Grupo Cajamar. Pero Vitartis no se conforma, quiere seguir creciendo, tener un papel aún más protagonista en la estructura económica. La base de nuestro próximo plan estratégico, crecer haciendo crecer. De hecho, este trabajo será la hoja de ruta para los próximos años. Estrategia de fortalecimiento que tiene siete ejes claves. La dimensión, el tamaño que podrían necesitar para hacer frente al nuevo marco normativo les causa incertidumbre. Apenas hay gran o mediana empresa. Que nos van a obligar a tener ese cierto tamaño para poderlos abordar. Creo que debemos de empezar a reflexionar qué es lo que podemos hacer de manera individual las empresas para colaborar con otras, colaborar también con el sector primario, con el sector de la distribución para hacer una cadena, una verdadera cadena agroalimentaria potente, eficiente. Castilla y León tiene productos de altísima calidad. Hay preocupación por la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Al consumidor no sólo le importa el precio, se da valor a otros atributos. Además, son generadores de empleo, les cuesta atraer talento, pero son muy buenos, remarca el presidente de Vitartis, en retenerlos, por lo que el reto es una comunicación más efectiva. En dar a conocer lo que hacemos, lo que somos, para que resultemos un sector atractivo. Otra palanca más, apertura al exterior. En términos de porcentaje, el nivel es muy bajo, aunque sean muchas de las 2.900 empresas de la comunidad las que exportan. Debilidad que se puede transformar en fortaleza. Así como no dejar atrás a las pequeñas empresas y que se sumen a la innovación y la digitalización. Una de esas empresas alimentarias segovianas, Tawenca, prepara el lanzamiento al mercado entre finales de este año y principios de 2025 de un nuevo producto, gusanitos de verduras. Buscan llegar a nuevos públicos con productos de calidad que se desarrollan en su departamento de I+.D., en el que tienen también otros proyectos en marcha. Se encuentra todavía en fase de desarrollo, pero en breve estará en el mercado y a disposición de sus clientes. Tawenca se lanza a la conquista del mercado de los snacks saludables para los más pequeños de la casa, con un producto que les va a parecer muy familiar. El gusanito de toda la vida, que recordáis, pero en vez de hecho con harina de maíz, hecho con harina de verduras. Tienen muy poquita sal y esperamos que sea un producto muy sano y saludable. De zanahoria, de chirivía y de calabaza. Sus previsiones tras lanzar la idea, el proyecto, la importante feria de Fruit Attraction es finales de 2024 o primeros de 2025. El 50% de su producción son zanahorias, el 25% puerro y otro 25 otros cultivos en rotación, repollo, lombarda, chirivía, apio o nabo. Buscan adaptarse al consumidor actual. Así crearon su gama de cremas y sopas a base de verduras deshidratadas y ser más sostenibles. Todas esas zanahorias que a lo mejor son más cortas o tienen alguna grieta, alguna raja o algo, lo utilizamos para esta gama de verduras deshidratadas, para evitar un poco tanto desperdicio alimentario. Entonces tenemos una gama de verdura deshidratada. En zanahoria y puerro el 10% ya es producción ecológica. En el carracillo, innovación en el laboratorio y en el campo, con la maquinaria que permite acortar los tiempos para una mayor frescura de la verdura. Disfruta del auténtico sabor de Segovia en tu mesa con la venta tabanera. Saborea nuestros exquisitos jamones y embutidos de cerdo duroc. Calidad y sabor sin igual. La once se suma a la conmemoración del tricentenario del Palacio de la Granja, dedicándole uno de sus cupones, el que corresponde al sorteo del próximo jueves 7 de noviembre. Cinco millones de cupones emitidos para ese día muestran una de las imágenes más conocidas del Palacio, su fachada principal, contribuyendo de esta forma a la promoción del Real Sitio segoviano. La creación de este cupón se suma a la programación especial, organizada por Patrimonio Nacional por el Tricentenario del Palacio. Los actos se cerrarán a finales de este mes con la presentación de una publicación sobre el Real Sitio. La fiesta del cine regresa a las salas hasta este jueves. Los espectadores podrán disfrutar de los estrenos en la gran pantalla a precio reducido. Vuelve por segunda vez este 2024 una cita muy esperada para los amantes del séptimo arte, la fiesta del cine, una oportunidad de ver ese estreno deseado a lo grande y más barato. Robo salvaje. Jurado número dos, la infiltrada, venimos a ver. La de Almondóvar. Son muchos los que esperan estos días para poder venir incluso más de una vez. Aprovechando la fiesta del cine. Me gusta mucho ver películas, me gusta mucho ir al cine, lo que pasa es que es caro, entonces bueno, pues aprovechan estos momentos de que baja un poquito el precio y demás para poder ir. Para todo tipo de gente ponen precios bastante razonables, pues evidentemente el cine tendrá más auge y resurgirá un poco. El gusto por disfrutar de una película en el cine acompañado de unas palomitas es algo que hacer con regularidad. Cada vez al mes a lo mejor, más o menos, sí que solemos venir, la verdad. Yo sí suelo ir al cine, pero bueno, siempre que sale alguna película que me gusta. Normalmente cada semana o cada dos semanas solemos venir. Y es que la fiesta del cine busca llamar a disfrutar en las salas a todos los públicos. Si se extraña alguna película infantil, pues vienen más familias, si se extraña alguna película de superhéroes o de acción, viene más gente joven. O por ejemplo, ahora esta semana que tenemos jurado número dos, Anora, la infiltrada, es gente un poquito más mayor. Empezará flojito, irá subiendo cada día, irá subiendo un poquito más. Recuerden que si tienen intención de acudir y disfrutar de los descuentos en la entrada, lo podrán hacer hasta el jueves 7 de noviembre. Después de dos meses de competición, la segoviana se mantiene fuera de la zona de descenso y suma 13 puntos. El equipo azulgrana es el quinto máximo goleador del grupo, pero el segundo que más tantos recibe. Davos sigue siendo el líder de los goleadores del grupo. En dos meses de liga, en primera federación, la gimnástica segoviana se ha ganado un merecido respeto en el grupo, gracias a su excelente nivel competitivo. Nosotros este año sabemos lo que hay en la categoría y pueden venir rachas peores que esta. Seguramente vendrán, no te voy a engañar, también vendrán mucho mejores. Lo único que el equipo, como siempre, ya lo hacía el año pasado en segunda red y lo va a hacer este año en primera red. Se deja el alma y va a pelear hasta el último minuto cada punto. El equipo azulgrana es decimotercero con 13 puntos y un balance de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. No, a ver, está claro que nos gustaría tener más y seguramente podríamos habernos llevado alguno más en los últimos partidos y hubiéramos tenido un poco más de fortuna, pero bueno, esto es así. Hay veces que llegas una vez, marcas un gol, ganas el partido y otras llegas cinco veces y no marcas ninguno. Entonces, pues bueno, la línea es buena y hay que seguir así. Su juego atrevido y vertical convierten a la segoviana en el quinto máximo goleador del grupo. Aunque es el segundo que más tanto recibe. Trece puntos que creo que son buenos y que seguro que serán muchos más en las próximas jornadas. La zona de descenso está a un punto y el playoff a cuatro. Ya lo estaba el año pasado, el anterior, esta categoría, es que hay mucho nivel y ya veis cómo va todo el mundo. Todo el mundo va con el cuchillo entre los dientes, no da un balón por perdido y al final cada detalle cuenta. El delantero gallego Davo continúa liderando la tabla de máximos goleadores con siete tantos. Y la guardameta segoviana Elena González ha sido convocada por la selección española absoluta de fútbol sala. Participará en una concentración del 10 al 13 de noviembre en la que España se medirá a Argentina. El objetivo de Elena será intentar participar en el primer Mundial Absoluto de Fútbol Sala femenino. Tras haber participado en la primera concentración de la selección española sub-23, la guardameta segoviana de fútbol sala Elena González de Pablo ha recibido la llamada del combinado absoluto que dirige Claudia Pons. Supone como un poco la recompensa al sacrificio y al trabajo que he realizado todos estos años. Y la verdad es que estoy muy contenta. Ya estuve en una concentración, pero tuve la mala suerte de tener que irme por COVID y espero que esta vez pueda debutar y que salga todo bien. La concentración de la selección será del 10 al 13 de noviembre en Móstoles, con dos partidos amistosos ante Argentina. Elena está completando una excelente temporada con su equipo, el Pollo Pescamar. Está yendo bien, estos dos últimos partidos lo hemos hecho muy bien y estamos ya cerquita del play-off que es como el objetivo del equipo y ojalá también poder clasificarnos otro año más para estar en los play-offs. La selección española disputará la fase de clasificación para el Mundial ante Francia, Polonia y Finlandia. Pues con el deporte nos despedimos por el momento. Ya saben que tienen una segunda cita informativa con la Ocho Segovia a partir de las 9 con Patricia Martín. Como siempre, gracias por confiar en la Ocho Segovia para estar informados. Les dejamos con el pronóstico del tiempo. Buenas tardes. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la Administración número 1, abierta a mediodía, fines de semana y festivos, frente a la Casa de los Picos. La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto ha sido la formada por los números 9, 10, 15, 18, 19 y 45. El complementario, el 8 y el reintegro, el 3. Mañana prevalecerán los cielos nubosos en pueblos del nordeste con 7 grados en la madrugada y ascenso de las máximas hasta 18. Hasta 19 se esperan en pueblos como Sepúlveda y a 20 llegarán en Cabezuela, donde prevalecerán los cielos despejados. En la zona norte será un miércoles de nubosidad alta de evolución con un amanecer con termómetros en 6 grados en Cuellar y 7 en el resto de municipios. Durante el día las temperaturas subirán hasta 20 grados. Soleado se espera el día en el centro de la provincia con máximas de 19 grados en Santa María la Real de Nieva o Carbonero el Mayor. Hasta 20 llegarán en pueblos como Fuente Pelayo. Al llegar a la sierra, misma tónica, jornada de sol y máximas que seguirán suaves entre 17 y 18 grados. Madrugada con los termómetros en 7 grados. Parcialmente nubosos estarán los cielos en Segovia capital con la mínima en 9 grados y la máxima en 19. Incremento de la nubosidad a partir del jueves con pocos cambios en las temperaturas. En el amanecer estarán entre 6 y 8 grados. Durante el día llegarán a 20 grados el jueves, el viernes y el sábado se quedarán ligeramente por debajo. ¡Gracias!